Tú eres muy malo para decir pacto, yo roto este pacto, yo no he roto este pacto, porque yo he hablado con Rivaldo, con esa razón, y yo he dicho, como yo tengo que explicarlo, tú eres muy malo, no, muy malo, no, 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 tú eres muy malo, roto el pacto de vestibario. La interpretación siempre negativa, siempre negativa, nunca positiva.